San Lorenzo de Almagro es uno de los clubes grandes en la Argentina que tiene jugadores de nuestro medio en las divisiones formativas. Tres de ellos salieron en las inferiores de Racing de Trelew. Agustín Barranetchea, que se encuentra en Buenos Aires, que fue citado a entrenar con la Reserva antes de este parate del fútbol. Y tanto Roa como Tomás Sattler son los futbolistas que tuvieron que volverse, pero que se entrenan a través de videollamada con la gente de San Lorenzo de Almagro. Nosotros fuimos a buscar al centro delantero, a Tomás Sattler, que está cumpliendo su segunda temporada con la camiseta de San Lorenzo de Almagro. Pasó a sexta división y después que pase todo esto sueña con seguir sumando minutos y experiencia en San Lorenzo de Almagro. Bueno, el año pasado fue un lindo año de mucha experiencia. No fue el mejor futbolísticamente hablando, pero todo sirve para mejorar. Y este año le tenía muchas expectativas, que sigo teniendo porque todavía no terminó. Pero nada, con esto que está pasando no queda otra que esperar. ¿Qué te encontraste allá cuando llegaste? Nada, me encontré con una realidad futbolística distinta a la de acá. Mucho, mucha dinámica, mucho juego rápido, otros físicos distintos. Pero nada, que no se me haya imaginado. Siempre, siempre quise estar ahí y cuando llegué era como me lo imaginaba. Esa fue una gran ventaja que tuve al llegar, como alguna vez te dije, que tener a Darío y a Agustín me simplificó muchas cosas. ¿Cuántos partidos jugaste? No, tuve la suerte, gracias a Dios, de comenzar de titular. Sumé minutos en más del 90% de los partidos y nada, fue un año positivo. ¿La posición de la misma que estabas jugando acá en Racing? Sí, sí, siempre delantero, por ahí variando las funciones arriba, pero siempre con el mismo fin. Intentar meterla y ayudar en las salidas del equipo rival. Los entrenadores siempre piden que des lo máximo de vos. Siempre te instruyen a mejorar cosas que no están saliendo bien. Y nada, siempre las mejores palabras son las de ellos. La pretemporada fue dura, la verdad. Tenemos un profe nuevo que llegó este año al club, muy metido en su laburo y estuvo áspero, la verdad. ¿Y de qué manera están entrenando ahora? Y ahora estamos entrenando de lunes a viernes, mediante Zoom, a las 9 y media de la mañana todos los días. Si bien el entrenamiento no es muy pesado como lo de ir allá, se busca más que nada mantener la rutina, levantarse temprano, desayunar, como sería un día normal estando allá en Buenos Aires. ¿Con ganas de volver con jugar al fútbol? Sí, ni hablar. Del año pasado que tengo ganas de jugar. Pero bueno, con paciencia ya, mientras mejor hagamos las cosas, todo va a volver mucho más rápido. ¿Qué es el año pasado?